El año pasado mencionamos que los servicios del hospital habían presentado varios trabajos científicos en un congreso nacional y que salieron premiados 8. Basado en eso, bueno, después tuvimos reuniones y ahora podemos confirmar algo muy importante para el hospital, es que el hospital desde el primero de abril de este año ha firmado un convenio de asesoramiento y tutoría e investigación del CONICET. O sea, creemos que este trabajo es muy importante para la institución y que todos los buenos resultados se van a volcar en una mejor asistencia a la comunidad. Ese es el objetivo. Para esta tarea nosotros contamos con que la persona que va a desarrollar todo este trabajo, que ya le hemos dado suficientes indicaciones, es la doctora Mariana Torresilla. Había un interés muy particular en realizar un camino de formación en todo lo que era investigación y todo lo que los pueda acercar a las metodologías de investigación en ciencias de la salud en ámbitos hospitalarios fundamentalmente. El año pasado se realizaron dos cursos, hubo una convocatoria muy importante. Los profesionales a lo largo, digamos, de estos dos cursos, de todos sus trabajos que fueron realizando, surgió esta posibilidad de este año concretarla en este programa. El CONICET tiene un sistema, digamos, de transferencia y vinculación con el medio y a raíz de este programa de transferencia del CONICET es el hospital quien, como dijo el doctor, lo contrata. Nos hemos propuesto un año de trabajo, un desafío muy importante para profundizar en estos aspectos y que desde el hospital, como dice él, tenga una injerencia directa en los beneficios hacia la comunidad y hacia los pacientes del hospital a través de este camino específico de la investigación. Puntualmente nosotros queremos también comentarles y contarles e invitarlos a fin de año, el 29 de noviembre, ya están formalizadas las primeras jornadas de investigación hospitalaria en el marco acá del hospital, va a ser en esta institución. Así que desde ya los vamos invitando. La convocatoria es para todos los servicios del hospital, para todos los niveles del hospital y que ese día sea un día con una posibilidad de intercambio, donde se vaya conociendo y que tengamos la posibilidad de informar todo lo que se hace en el ámbito hospitalario.